...peria, por el Día del Amor y la Amistad. Bueno, la feria se va a llevar a cabo en el Mega Center, los días 23, 24 y 25. Ahí los esperamos para la feria de primavera. Exacto. Y ahí vamos a ver los expositores. Ahí los famosos sapos. Me estaba preguntando por Leonel, porque este es del Tigre. Este es del Tigre. ¿Y del Bolívar? Bueno, el Cerece es lo más caro que hay, pues quiere ser ese que te cueste. ¿Qué le cueste? Y es lo que más se vende. Ese, digamos, es del Boca Juniors. Imaginen, de Boca. Imaginen ese parte de lo que ustedes van a poder ver. Pero vamos a conversar por este lado, por favor. ¿Con quién nos encontramos? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Nosotros estamos presentando nuestro Antigripal 100% Natural. Denise, por favor, permíteme invitarte calientito. ¿Qué tiene este Antigripal? Propolio, vitamina C y echinacea. Ahí tienes para que lo pruebes, por favor. Realmente para combatir todos los resfríos, sobre todo para los niños. Mientras lo voy degustando, cuéntanos un poquito acerca de estas artesanías. Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo tengo el emprendimiento que se llama Creaciones y Diseños Macu. Realizamos bolsos en lino rústico y los suplimamos y también son personalizables. Ahí están un poquito de los diseños, si ustedes los pueden apreciar. Vean, por favor, con algunas pinturitas. Ahí está, como ustedes pueden ver, por ejemplo, la alpaquita bellísima. Y por este lado tenemos las plantitas, que son decorativas. Buenas noches. Mi nombre es Sandra Flores. Vengo con el jardín de Derek. Tengo las plantitas, son terrarios, que las hago en base a suculentas, que son plantitas. Esto es para las malas energías, ¿no? Exacto. Que te ahuyentan. Absorben las malas energías y limpian los espacios, ¿no? La finalidad es, no solamente es eso, son plantitas que duran bastante tiempo sin ser regadas. Sí. Porque generalmente, ay, me he olvidado la plantita, ¿no? ¿Una vez a la semana? No, una vez al mes. ¡Guau! ¡Qué bonita! Miren, además son los diferentes diseños, las suculentas. Y usted las puede tener de decoración para su hogar. Y por este lado seguimos con las flores, porque es el Día del Amor, Día de la Amistad, y estas arreglas son muy importantes. Sí, exactamente. Bueno, estamos representando a la florería Rosalía. ¡Ay, qué rico huele! ¡Uf, una delicia! Ajá, bueno, y podemos ver, por ejemplo, estos diseños. A ver, se los voy. Este es justamente el que están enfocando, que es en forma de corazón. Todas son de flores naturales. Se puede hacer también, por ejemplo, a pedido con las flores que más le gusten a persona. Correcto. Esas flores las tenemos especialmente de cochabanda, de un buen cultivo de... ¿De flores? Exactamente, de girasoles también, y también rosas, ¿no? Todo es producto nacional. Bueno, también les invitamos a todos los televidentes que nos tengan a acompañar. Que vayan a la feria, que no se la pueden perder, por supuesto. ¿Y las filas y las filitas? Por favor, Mechita, me encantan esas bellezas, porque también tenemos moda por este lado. Gracias, buenas noches. Tenemos moda con Little World Bolivia, Mundo Pequeño, y hemos traído nuestros pequeños modelitos, para que vean un poquito de la belleza que hay en los modelos. Todo el conjunto. Todo el conjunto. Todo el conjunto. Miren el jean, la polerita, las chaquetas, tanto para niñas, para niños, para todas las edades, en colores, son muy cómodos. Son muy cómodos, muy coloridos, sobre todo en esta época primaveral. Estamos desde la talla 0 hasta la talla 16. Los esperamos en el Megacenter, en el nivel 0. Bueno, todos son bienvenidos del 23 al 25 de este mes. Hay que aprovechar entonces desde el 23 hasta el 25. Ustedes ya lo saben, en el Megacenter pueden seguir disfrutando de esta feria del amor y de la amistad. Y como siempre, ¿cuál es? El gato norteño. Esta noche vine a tomar por ti Para olvidarme de lo que sufrí Ahogaré las penas en el alcohol Para olvidarme de lo que pasó Hoy quiero tomar para olvidarme de vos Y llenar el vacío de mi corazón Mi corazón Voy a tomar para olvidarte Yo ya no quiero recordarte Voy a tomar para seguir Esta vida lejos de ti Lejos de ti Amor Baila, baila Baila, baila Mi corazón Esta noche vine a tomar por ti Para olvidarme de lo que sufrí Ahogaré las penas en el alcohol Yo quiero olvidarme de lo que pasó Hoy quiero tomar para olvidarme de vos Y llenar el vacío de mi corazón Mi corazón Voy a tomar para olvidarme de vos Yo ya no quiero recordarte Voy a tomar para seguir Esta vida lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a tomar para olvidarme de vos Y llenar el vacío de mi corazón Yo ya no quiero recordarte Voy a tomar para olvidarme de vos Y llenar el vacío de ti Voy a tomar para olvidarme de vos Gracias por ver el video.